Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía Con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día Anhelando verte a ti, aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado Ya el otoño arrasó con el verano, y el invierno será crudo, pero aquí estamos La primavera llegará Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche Y si no se hundió jamás fue por tu mano No por nuestra habilidad, sino por tu compasión Aquí estamos, sabedores de que sólo fue tu gracia Y conscientes de que siempre habrá mañana En tu nombre y por la fe, aquí estamos Aquí estamos, los recuerdos se me agolpan en la mente Y en algún momento tu figura emerge No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente En el tiempo y el lugar Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado Nuestros ojos aún te miran caminando Casi, casi ya te tocan nuestras manos Llegaremos hasta ti Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche Y si no se hundió jamás fue por tu mano No por nuestra habilidad, sino por tu compasión Aquí estamos, sabedores de que sólo fue tu gracia Y conscientes de que siempre habrá mañana En tu nombre y por la fe, aquí estamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.